Que lo que es mi gente, estamos aquí otra vez en una nueva video reacción Vamos a reaccionar a John Sarria Me parece que él es colombiano, es la residente en Europa Me parece, si no mal recuerdo He tenido una sola reacción a John Sarria En colaboración con Kid Keo, la pueden buscar en mi canal Este tema se llama Yo, producido por High Walker Vamos allá, vamos a ver que tal Tremenda la introducción Y me estoy dando cuenta ahora que este video dura 1.51 Creo que este es el video más corto que yo he reaccionado Déjame darle mi like Señores, denle like a este video Y al de John Sarria también Vamos allá Ese tipo quedó acostado Tapado Y el maldito se fue robado Wow Ahora estoy pegado No, no Ey, ey Mamacito estoy ocupado Yo con mi man salimos a buscar la plata Espérate, espérate, espérate Señores Esto viene siendo como una especie de drill Trap drill Ese sonido nuevo que viene Que viene siendo como trap Pero le llaman drill Como unos sonidos como más pesados Me gusta como los bailecitos que él siempre da En el de Yo con mi man Esos son dos Ta, 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 ta Yo con tres más Esos son bros Ese tema fue el que yo reaccioné Lo pueden buscar en mi canal Y también yo Sarria tenía como unos bailecitos Una baila Ey 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 Me gusta Yo creo que eso va para mi playlist Ese estilo que tiene John Sarria Me gusta El bailecito Y estoy viendo que están Hay unos efectos duros aquí Hay unos efectos duros Tremendo Pero es instrumental también Miren señores Está fuera de liga Es instrumental Hay que buscar a ese productor A ver que es más producido así Me llama mucho la atención Milda Que efecto quedó Déjame darle para atrás Para ver los heavy Y le doy con la más que panda Le pasé los regalos a Santa Y reparten el polo harina Los enanos trabajan piras Y ahora veo todo lo que tengo Y nunca tuve que fingir Si supiera todo lo que yo mantengo Haciendo solo para poder ver a los míos reír Ustedes saben que está cantando calle ¿Verdad? Movimiento de calle Bufanda Tiro Vaina Que yo soy el que doy más que santa Santa Regando harina No ven así Y los enanos trabajan pilas Me gusta esa parte Lo que él tiene trabajando para él Ustedes saben Santa Trabajando con los enanos Los enanos trabajan pilas Muy duro Ese tipo quedó acotado Yo voy a buscar más canciones de John Sarri Porque veo que tiene como un estilo muy, muy diferente Creo que he visto Aparte del video que reaccioné Más este Me llamó la atención A ver si nadie me dijo Reacciona John Sarri Sino que yo lo sigo Me apareció la notificación Estaba haciendo un listado De lo que iba a reaccionar Y aproveché Pero Este tema Me encanta mucho Al igual que el otro Y creo que fue el mismo productor Porque tiene como unos sonidos Más o menos iguales Vamos Trabajando con los enanos tremendo lo código si tu apple es muy duro los códigos le está montando lo que vamos ya sabes que manda armando conflicto de banda de la pobre que en andas bueno señores eso fue mi vídeo acción de john sarai el tema se llama yo producido es muy atento ese productor que está haciendo un instrumento digo creo que fue el que hizo el instrumental en la high walker si ese fue que hizo el instrumental ese tipo está todo la base está tremendo también el director aquí dice que fue producido el director y editado por kevin james tremendo también voy a seguir ese director porque me gustó mucho el trabajo de él nada señores de john sarai ya ustedes saben lo que hay voy a dejar el link de este vídeo en mi descripción voy a dejar mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí también y nada será para la próxima yo voy por el nombre de félix petróleo i i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.